¿Qué onda banda? ¿Qué onda gente del canal? ¿Y qué onda miembros del grupo Juegos de Mesa MX? Los saludos amigos fracopana y sean bienvenidos a un video más de su canal de Mesa Gamer. Y en esta ocasión vengo a invitarlos a la Mega XP que se llevará a cabo los días 23 y 24 de febrero de este año en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué es la Mega XP? Pues la Mega XP es un evento que se lleva a cabo con la idea de dar a conocer o de expandir esta afición por los juegos de mesa para que la comunidad aquí en México vaya creciendo y cada vez sea más la gente que conozca este tipo de juegos de mesa. Si ustedes van, obviamente encontrarán muchísimos juegos de mesa tanto para adquirirlos como para probar algunos de ellos. También habrá expositores editoriales, editoriales por ejemplo como Debit, a la cual se agradece que traten de impulsar este tipo de eventos aquí en México. Habrá tiendas expositoras como por ejemplo Boom Kraken o Bicefalo War Games, donde podrán también adquirir este tipo de juegos entre muchos otros. Pero también habrá torneos, torneos de juegos de mesa, puede ser por ejemplo como Magic y también habrá torneo de Weapon Wars, el cual es un juego de mesa 100% mexicano que se fundó exitosamente por Kickstarter. Así que así están, porque es un ambiente 100% familiar donde los niños menores de 8 años y los adultos mayores con credencial de NINAPAM entrarán completamente gratis. ¿Pero qué pasa si tú no eres adulto mayor y no eres niño? Bueno pues no te preocupes, porque si al momento de comprar tus boletos introduces el código JMX, así como se oye JMX con mayúsculas, bueno pues recibirás un descuento al adquirir tus boletos. Así que ya no tienes excusas para no asistir a la Mega XP de este año, la cual es su segunda edición. Y pues nada, les recuerdo que suenan al grupo de Facebook Juegos de Mesa MX, al cual dejo el enlace aquí abajito en la descripción. Y pues nada, ya está, asistan, no se van a arrepentir y pues muchas gracias por ver el video, un saludo como siempre y ¡Adiós!